¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Warhammer 40.000, en esta ocasión con décima edición, y jugaremos una partida de Combat Patrol entre las fuerzas del Imperio, representadas por Astra Militarum y los Tyranids. Esta es nuestra segunda batalla con décima edición, y regresamos a nuestra campaña en Rake, no a los polos, a la zona helada, sino más bien a la zona ecuatorial. Hemos titulado este escenario Leviathan en mi mente. En la batalla anterior, las fuerzas de Kursk, que son precisamente las fuerzas de Cadia, llegaron aquí a un llamado de auxilio de las hermanas de la batalla que provenía de los polos de la zona helada. Habiendo enfrentado estas fuerzas y capturado a algunas de estas hermanas sobrevivientes, se percataron de que estaban ausentes de mente, es decir, actuaban como zombies. Y al cabo de un tiempo, la única palabra que salía de sus bocas era Prometheus, el nombre de la ciudad más importante del Imperio aquí en este planeta, en Rake. Y para determinar el escenario, tiramos un dado en la tabla de los escenarios de Combat Patrol, y el escenario es Sweeping Raid. Y así con eso, señores, nos vamos a la antigua ciudad de Prometheus, en el planeta Rake. Esta zona muy calurosa, de hecho, demasiado calurosa, mientras vamos a ver los ejércitos. Comenzamos entonces con los Tyranids que traigo yo a la batalla en esta ocasión. Y de este lado, en el flanco izquierdo, tenemos a unos Von Ryan Sleepers. De este lado, tenemos una escuadra de 20 Termagans. Y atrás podemos ver, de hecho, al jefe de esta formación, al Terror of Bardengast. Un poco atrás de él, tenemos a un Psychophage. Y finalmente, una escuadra de 5 Barbgunts. Estos muchachos van a ser la artillería de la formación de mis Tyranidus. Como enhancement o mejora en mi ejército, tengo Psychostatic Veil, que estará precisamente en nuestro comandante. Y así nos vamos a ver a las fuerzas de Karsk, que son las fuerzas de Caddy, en esta ocasión, bajo el mando de Laura. Estas fuerzas de Combat Patrol son las mismas que vimos en el escenario anterior, lógicamente ya con refuerzos. Priscila Karsk está actualmente en coma. Sin embargo, su hermano, Ryland Karsk, está comandando esas fuerzas de infantería. A un lado podemos ver a un Sentinela con un cañón de plasma. Y atrás tenemos la artillería, señores. Una batería de Bombast y otra de lanzamisiles. Tenemos dos escuadras de infantería. Una de ellas tiene lanzallamas y lanzagranadas. La otra tiene melta y plasma. Aquellos soldados de Cadia que pelearon en las llanuras de hielo en el escenario anterior regresan ahora con fuertes impresiones de enfrentar a sus propios hermanos, hijos del emperador. En este caso, hermanas. Las comunicaciones extraorbitales están fallando. No hay respuesta más allá de la órbita y todo apunta a esos cristales extraños que emergían de la superficie de hielo. Eso podría ser la causa de incluso retorcer las mentes de nuestras hermanas de la batalla. Al sobrevolar los territorios de Prometheus, vemos la ciudad en ruinas. Hay una clara evidencia de que hubo una gran batalla, una gran confrontación aquí y dejaron todo el territorio imperial sin sobrevivientes. Pero hay movimientos, señores. Tiránidos de las fuerzas del Leviathan han estado ocupando la ciudad y recorriendo toda su extensión hasta los últimos rincones buscando materia orgánica para alimentarse. Y así conocemos a nuestro ejército. Ya están posicionados en la mesa. Ya tenemos los objetivos acomodados. A partir del turno 2 en la fase de mando, cada uno de estos marcadores dará 5 puntos de victoria. Al final de la batalla, si logras tener bajo control los objetivos en la zona de despliegue, del contrario, te darán 10 puntos de victoria y 15 puntos de victoria el más lejano. Los objetivos representan a las fuerzas de Cadia tratando de buscar una zona donde caer y asegurar para montar ahí su cuartel de mando. Y aquí están precisamente las fuerzas de Cadia ya poniendo un pie en el territorio y tratando de despejar el resto de la zona que podría ser hostil. Y para las fuerzas de los tiránidos representa el tratar de rodear a las fuerzas de Cadia, ahogar a ese primer pie que ponen las fuerzas del imperio y neutralizar cualquier tipo de amenaza. Y si es posible, llenar esos estómagos que están hambrientos. Un tanto aislados y en un extremo lleno de ruinas, tenemos a Miss Barbguns con sus fuerzas de artillería. En la parte central tenemos al Psychophage y además al Terror of Bardengast, quizá los mejor protegidos porque están justo en lo que era el palacio. Aún así desde las ventanas se alcanza a ver a la unidad de mando de las fuerzas de Cadia, el Coronel Karsk. Tiramos por iniciativa y las fuerzas de Cadia a cargo de Laura se llevan la mejor mano y van a iniciar el turno inicial, turno 1 para Astra Militarum. En la fase de mando ambos ganamos un punto de mando, el Coronel Karsk se evalúa el campo de batalla, las cosas son peor de lo que él hubiera pensado. No se trata de un efecto psíquico a través del planeta, sino de una invasión de tiranidos. El Coronel tiene la habilidad de oficial de artillería, así es que gana un punto de mando adicional y además le va a dar la orden de take aim a su artillería. En la fase de movimiento Laura mueve adelante a su sentinela, sale de las ruinas y también la infantería que tenía en ese flanco, avanza atrás de la vegetación tratando de buscar cobertura, ganando mejor punto de ataque y penetrar las líneas enemigas. La unidad de mando mantiene posición al igual que la artillería. La otra escuadra de infantería avanza por el otro flanco también, teniendo ya línea de tiro hacia donde están mis scouts, mis leapers. Con las ventajas de que son armas de blast y además son heavy, Laura decide no darles la orden de take aim, van a disparar tal cual con los beneficios que tienen. No hay manera de que estas cosas fallen, van a coordinar el fuego ambas armas, tanto el lanzamisiles como también la artillería, contra mis barcans. El Coronel, en manos de Laura, puede repetir estas tiradas en dado caso para el número de impactos, pero al final de cuentas decide no hacerlo, ya que considera que son cinco miniaturas es que agregan un impacto adicional. Recibo cinco impactos directos, lamentablemente fallo todos ellos, algunos de ellos hacen dos daños, así es que termino perdiendo a tres de mis barcans. Uno va a quedar herido con un punto de vida y el otro afortunadamente está sano. Después de los estruendos que sacuden todas estas ruinas, mi líder voltea y ve que el resto del escuadra está en el piso. Ahora el sentinela va a disparar su cañón de plasma, alcanza a ver a uno de ellos, son tres impactos en total y las malas noticias que están sobrecargados. Tienen gets hot y yo recibo dos impactos, fallo las dos salvaciones y haciendo dos daños cada uno de ellos termino perdiendo a los últimos dos sobridentes de mi escuadra. Toda una escuadra eliminada en este arranque de la batalla, una dura oposición a estas fuerzas de Astra Militarum para mis tiránidos. Quizás son los polos opuestos, uno requiere mucho combate cercano, el otro mucho ataque a distancia. La escuadra de infantería, la escuadra alfa, abre fuego contra mis Leapers, los Van Ryan. Laura decide utilizar la orden de Bring It Down para coordinar sus ataques, gastando su punto de mando contra los Leapers. Recibimos en total tres impactos, de los cuales pasamos dos de las salvaciones. Vamos a recibir originalmente dos daños, pero luego recordamos que tenemos salvaciones también de Feel No Pain, es decir, no siento el dolor. Y con Seises no sentimos dolor, nada más nos quedamos con un solo punto de daño. Se lo acomodamos al chico de atrás, el Leaper de atrás, por venir algo rezagado. Y así de esa manera están terminando las hostilidades. En cuanto a poder de fuego se refiere de Cadia, que es lo más temible en este turno inicial. Y nos vamos así, señores, al turno uno de los Tiránidos. Todavía no hay chequeo de puntos de control, tampoco hay chequeos de moral, así es que nada más ganamos cada uno de nosotros un punto de mando. Laura se va a ir a tres, yo me voy a ir a dos. Y así, con gran agilidad, mis Leapers comienzan a brincar entre los escombros y las ruinas, haciendo una verdadera amenaza. Estos chicos verdaderamente saben correr en el campo de batalla, están a punto de llegar al enemigo. Con buenas tiradas, tal vez los vamos a tener en combate cercano en este turno. Mis Thermagans también llegan al centro, capturando uno de los puntos de control, uno de los objetivos. Mi Warlord, el terror de Bardengast, toma control del objetivo de atrás, mientras que mi Psychophage avanza por entre los Belgetación y los cráteres, las ruinas, a enfrentar ya sea a las fuerzas de infantería, que son las que podría tener alcance de lanzallamas, lamentablemente están un poco más lejos. Pero tomando medidas nos damos cuenta que sí, efectivamente, al primera de los soldados lo alcanzamos a tener en rango, así es que con eso vamos a pasar a la fase de disparos. Es prácticamente el Psychophage el único que va a poder hacer algo apenas tocando el soldado que está al frente. Vamos a ver cuántos impactos son de su ataque de químico y son seis impactos, señores. Muy buenos. Tres de ellos van a causar heridas, por alguna razón Laura tira cuatro dados, no entiendo cómo, pero terminan cayendo tres de estos chicos. A Laura se le fue un dado adicional. Siendo honestos, debieron haber caído nada más dos, pero nos percatamos de eso en el momento. Así es que, bueno, tres hombres se tiraron al piso. Quizá uno de ellos se tiró a propósito para hacerse el muerto. De este otro lado, finalmente vamos a resolver las fases de carga. Laura nos responde. Responde con fuego de Overwatch, fuego de reacción de esa escuadra de infantería que al ver venir a estos Leapers abre fuego. Nada más los seis son buenos. Dos impactos exitosos contra mis Leapers. Recibo un impacto adicional en el Leaper que viene atrás. Que ahora sí sintió dolor. Vamos a resolver esa distancia de carga. Los Leapers brincan entre las escombros. Un dado que cayó el chueco. A final de cuentas son once. La distancia de carga es perfecta. Mis Leapers ya están encima de estos soldados de Cadia. Y los golpes se van a poner bastante difíciles. Los Leapers son famosos por ser una excelente unidad de combate y además la gran movilidad que tienen. Sus salvaciones también están en otro mundo. Los soldados de Cadia recurren a las bayonetas y a sus navajas. Incluso algunos a los puños. De este lado también vamos a declarar una carga con el Psychophage y lamentablemente fallamos con W1. Así es que está fuera del combate. No va a poderse incorporar a la batalla. Vamos entonces a resolver el único combate que está aquí pendiente. Los Leapers tienen ataque primero. Así es que ellos van a resolver primero sus golpes. Y aquí están los dados malos en general. Pero pegan bastante duro. Y lo que son las matemáticas señores. Son 10 impactos exitosos. La escuadra de soldados de Cadia también era de 10. Todos ellos son masacrados. No podemos decir diezmados. Simple y sencillamente masacrados. Solamente quedan las manchas de sangre alrededor en los escombros. Y las navajas de los Slippers. Que a final de cuentas es algo que van a tener que limpiar en casa. Comen como niños de tercer grado con un pastel de chocolate. Vámonos entonces directo al turno 2 de Astra Militarum. Comenzando lógicamente con los puntos de mando. Laura se va nuevamente a tres puntos de mando. Yo me voy a ir a tres puntos de mando también. Y ahora sí hacemos chequeo de control de objetivos. Lamentablemente las fuerzas de Astra Militarum solo tienen control de un marcador atrás. Es decir que ganan cinco puntos de victoria al cierre de esta fase de mando. Y Laura va a declarar ahora sí un take aim para su artillería. Mueve adelante su escuadra de mando para tratar de enfrentar a los Slippers en combate más o menos cercano. Y además el Sentinela se mueve adelante también para poder tener control de objetivo. El Coronel Karsk ordena a su artillería mantener posición. No se van a mover para tener el beneficio de armas pesadas. Y además van a quedarse en control de objetivo por si fuera necesario. En el Sentinela va a estar toda la acción señores. Es el que está dándolo todo para encarar a mi Psychophage. De este lado la escuadra de infantería sale también de su cobertura con lanzallamas adelante. Tratando de enfrentar a esta enorme criatura. La primera vez que ven una de estas en el campo de batalla. Ni siquiera en los libros, los manuales técnicos de operaciones de Cadia aparece una de estas monstruosidades. Si todo sale bien podrán tomarse fotografías con su cadáver al final de la batalla. La unidad de mando por cierto abre fuego con todo lo que tiene contra mis Slippers. Aquí está incluyendo las plasmas. Pistola de plasma y rifle de plasma. A final de cuentas son muy buenos impactos. Los plasmas están sobrecargados por cierto. Y el impacto de plasma termina eliminando a mi Slipper. Y los Last Guns también terminan eliminando al otro. Así es que nada más me sobrevive uno de mis monstruos de Bond Ryan Leapers. Y todo esto porque sobrecalentaron los plasmas. Un gran riesgo. Ahora sí señores con Take Aim. Las baterías de artillería van a disparar contra mis Thermagans. Que están atrás. Son 20 de ellos. Y a final de cuentas van a ser digamos 10 impactos básicos. Pero son 20. Así es que hay que sumar 4 impactos adicionales. Más aparte uno de ellos es más 6 impactos. Recibimos un gran número de bajas señores. A final de cuentas vamos a perder a 17 de estas criaturas. Nos vamos a quedar nada más con 3 de estos Thermagans. La artillería es algo devastador en estos campos de batalla de décima edición. Mi ejército está mermado. Podríamos decir hasta diezmado. Y ahora la fuerza de infantería de Cadia dispara contra mi Psychophage. El cual además recibe Bring It Down. Es decir el resto de las unidades de Cadia va a poder repetir los fallos contra mi criatura. Si recibo buenos impactos pero tengo buena resistencia. Y después de las repeticiones aquí están mis salvaciones doble 6 señores. No recibo daño. Lo que más me preocupaba era el lanzallamas. Pero es fuerza 4 así es que no hay problema. Hasta ahora hemos visto los resultados de los last guns y de lanzallamas. Laura termina haciéndonos daño con un suertudo de estos soldados que dispara un last gun efectivo. Y yo fallo con un 1. Y ahora Laura declara el disparo de su lanzagranadas con un cartucho de crack. Logra efectivamente hacer crack o romper mi blindaje y recibo 3 daños adicionales. 4 impactos en total para mi Psychophage. Y es el turno del Sentinela que ahora prepara su cañón de plasma. Y logra doble 3. Y están sobrecalentadas sus armas. Así es que esto va a doler señores. Ya con las repeticiones gracias a Bring It Down. Está muy certero sus cañones de plasma. Cuando fallo 3 de los impactos que van a ser dobleteados van a ser 6 impactos. Son 10 daños en total. Vamos a ver si exploto porque me voy a ir del campo de batalla. Pero no, no me voy a ir en gloria. No hay explosión simple y sencillamente se desinfla en el campo de batalla. Un líquido viscoso y verde se expande en toda la superficie formando una alberca a los pies de estos soldados de Cadia. Y así señores termina el turno 2 de las fuerzas de Astra Militarum. Que están poniendo no un pie sino los dos en el campo de batalla. Poniendo ahí ya su centro de mando. Yo tengo ya muy pocas fuerzas de resistencia como podemos ver. Pero todo puede cambiar porque se trata de Warhammer 40.000 de Cima Edición. Vamos al turno 2 de los Jernets. Y vamos a abrir nuevamente ganando un punto de mando. Nos vamos a ir a 4 puntos de mando. No he utilizado tal cual como yo debería sus puntos. Laura va a ganar también uno más. Se va a ir a 3. Tengo control de 2 de los marcadores objetivos. Así es que voy a ganar 10 puntos de victoria. Comparados con los 5 que tiene Astra Militarum. Nos estamos yendo arriba. Y ahora sí vamos a utilizar nuestra primera estratagema. Timming Brut. Para regresar a algunos de estos chicos. De esos Termagans que se nos fueron. Gastamos el punto de mando. Y a final de cuentas van a regresar 5 hombres más. Bueno podríamos decir 5 criaturitas más. Hacemos chequeo de moral por cierto. Porque estamos descorazonados. Y sí efectivamente vamos a estar desmoralizados. Durante todo este turno. Ni el Synapse ayuda porque están muy lejos. Eso sí mi Bond Ryan Leaper sí consiguió su chequeo de moral. Así es que no hay problema con él. Y ahora ya nos estamos acercando. De hecho estamos avanzando para encarar estas fuerzas de Cadia. Vamos por los objetivos más gustosos. Golosos. Los que están atrás de las líneas enemigas. Mientras mi terror de Vandergeist. Sí avanza por un costado. A suplir la posición que cubría mi Psychophage. Vamos a encarar a esos soldados de Cadia. Y también al Sentinela. ¿Puedo con ellos? Claro que sí. Fase de disparos. Los Thermagans. Se asoman entre las ruinas. Y disparan sus Fleshporters. Aquí están las tiradas. Son muy buenas armas de 18 de rango. Y a final de cuentas. Laura Intenta de Salvaciones falla. Esta Salvaciones termina perdiendo a tres miembros de su escuadra de mando. Incluyendo el rifle de plasma. El abanderado. Y afortunadamente queda el médico. Laura decide conservar al médico. Para seguir ganando esos Phil No Pains. Y ahora nos vamos a la fase de carga. Rápidamente. No hay mucho que hacerle. Mis mismos Thermagans van a cargar. El terror de Van der Gass. Va tras el Sentinela. El que causó la muerte de su protegido. Y también mi Death Leaper. Aquí están las distancias de carga. En esta ocasión Laura no abre fuego. La artillería en sí no tendría muchas opciones. Ni posibilidades de éxito. Y así el Leaper de Von Ryan. Está ya en combate cercano. Mis Guns aquí están. También en posibilidad de carga. Y es muy buena. Con nueve pulgadas. Están también encima del comandante. Del coronel Karsk. Y su médico. Y el terror de Van der Gass. También ese sí va a recibir fuego de respuesta por Overwatch. Que declara Laura. Son cinco impactos de plasma. Uno de ellos es seis. Y está sobrecargado. El uno para herir lamentablemente. No les va a servir de nada. Distancia de carga para el terror. Es de once pulgadas señores. Llegamos a combate cercano sin ningún problema. Y además estaríamos ya en control de objetivo. Si terminamos vencedores. Que creo que hay buenas posibilidades. A final de cuentas pegamos de dos para arriba. Con seis ataques. Y hacen dos daños cada uno de ellos. Aquí están los ataques primero de los Guns. Que son los que más me preocupan. Nada más cuatro de ellos van a impactar. Y de fuerza cuatro contra tres. Necesitamos tres para arriba. Laura intenta sus salvaciones. Lamentablemente. Esto va a hacer que el médico caiga en el campo de batalla. Y el coronel recibe una herida. Y está la verdad rodeado con estas criaturas. Todavía puede pegar de regreso. Utilizando su power fist. Y aquí están las tiradas. Laura logra dos impactos exitosos. No hay posibilidad de salvación. Vamos a perder a dos de estos Guns. Que son masacrados. Sus cráneos truenan con el golpe de esos puños de hierro. Y ahora vamos a resolver los ataques de mi Leaper. Son a final de cuentas impactos exitosos. Podemos repetir uno de ellos. Con el uso de una estratagema. Y al repetir logramos un impacto con un seis. Muy buenos. Aquí están las tiradas para herir. No muy buenas en este caso. Nada más tres impactos. Los chicos de la artillería reciben tres daños. Aguantan seis cada uno de ellos. Así es que digamos que están muy arañados. Ya muy golpeados. No hay bajas todavía. Pero sí. Están recibiendo duros golpes. Nos atacan de regreso de una vez. Vamos a romper la secuencia de combate. Y recibimos un solo impacto en el Leaper. El cual resistimos. Tenemos suficiente para aguantar eso y más. El siguiente en atacar es el terror de Vandergast. Y aquí están las tiradas. Los golpes. Pegamos de dos para arriba. Y terminamos destruyendo el centinela. Vamos a ver si explota. No, no explota. Simple y sencillamente es vencido en el campo de batalla. Queda ya como un escombro. El piloto sale corriendo. Eso sí. Replegándose. En su mente. Él tiene la prioridad de dar conocimiento al comandante de la situación. Adelante en el campo de batalla. Y de las enormes criaturas que hay allá. Es importante que este mensaje regrese a casa. El objetivo se queda a control de los tiranidos. Y con eso, señores. Estamos cerrando el turno dos de los tiranidos. Vamos al turno tres de las fuerzas de Astra Militarum. Vamos a ver si el Coronel Karsk logra mantener el control de sus fuerzas. Hace un chequeo de moral, por cierto. Y es fallado. Así es que sí. Está en problemas. Si quiere hacer un fallback. Va a tener serios problemas. La artillería como tal. En cuanto a control de objetivos. Está ganando los puntos. Porque tiene más puntos de control. Y esto va a hacer que Laura gane cinco puntos de victoria adicionales. Se va a ir a diez contra diez. Que yo también tengo. Este es el cierre de la fase de mando. No hay nada más que tenga que hacer chequeos de moral. En movimiento. Laura mueve a sus hombres adelante. Adelante a control de objetivo. Y desde ahí van a abrir fuego en la fase de disparos. Consiguiendo varios feces. Muy buenos. Yo fallo muchas de estas salvaciones. El terror de Vandergast recibe tres impactos. Nada más aguanta seis. Así es que le quedan dos puntos de vida. Laura se va a arriesgar. Cargando otro cartucho de crack en el enza granadas. Que dispara directo a mi criatura. Yo fallo esa salvación. Y recibo un dado de tres impactos. En este caso son dos impactos directos. Me voy a ir a cinco puntos de daño. Estoy a uno de caer también. Y dejando así el campo de batalla sin unidad de mando. De este lado Laura dispara su pistola de plasma. Con el coronel Karsk. A quemarropa contra los guns. Yo muy contento. Tiro salvación. Pero no tenía salvación. Y lo que es el destino me da un seis. Cuando ya no puedo resistir esos impactos. Pierdo a uno de estos guns. Los artilleros de Cadia disparan sus pistolas. Y fallan. No hacen nada contra el Leaper. Que por cierto en la fase de combate. Es el primero en atacar precisamente a la artillería. Gasta un punto de mando para repetir uno de estos dados. Y consigo ya en total seis impactos. Pero para herir nada más cuatro de ellos van a ser exitosos. Bueno tres de ellos. Laura termina perdiendo a una de sus bases de artillería. Sobrevive nada más una. La cual lógicamente se va a pilar. Pero nos adelantamos un poco. Vamos a la fase de carga. Laura carga precisamente con estos soldados de Cadia. Contra el terror de Vandergast. Lo ven ya muy herido. Está chorreando sangre verde por todos lados. Y nada más un golpe le va a dar muerte. Afortunadamente yo resisto todos los golpes. Estos chicos venían tan emocionados. Y ahora los ataco de regreso con mis seis ataques. Nada más fallo con unos. Recibe cinco impactos. La escuadra de Cadia van a perder a cinco hombres. Sobreviven dos nada más. Fue un duro intercambio. Todo por conectar un último golpe. El coronel Kark sacude su puño adelante. Tratando de impactar a todos estos criaturitas que tiene encima. Y termina eliminando a tres de estos muchachos. Todo parece indicar que a final de cuentas. Sí el coronel va a salir vivo de esta confrontación. Pero mis guns todavía no acaban. Van a hacer dos ataques. Y conectan ambos golpes muy buenos. Para herir desde tres para arriba. Y también hacen dos heridas. Laura saca pésimas salvaciones. Justo los dos puntos de vida que le quedaban al coronel. El cual es consumido por estas criaturas. El personal restante de la artillería. Se lanza adelante a enfrentar al Leaper. En esperanza de poder hacerle esos daños que necesita. Solamente un impacto es exitoso. Lo fallo. Así es que recibo su primer daño. Le quedan dos puntos de vida más. Una dura confrontación. Que está cambiando las expectativas de esta batalla. Las fuerzas de Cadia ahora son las que están bastante mermadas. Bueno también los tiranidos. No podemos decir lo contrario. Pero vamos precisamente al turno tres de los tiranids. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. No hay control de objetivos señores. Así es que nos vamos a quedar con diez puntos de victoria. Vamos a checar la moral. Por cierto el terror de Van der Gast está como está por debajo de sus heridas. Sí. A final de cuentas está en control. Es de sí mismo y de su espíritu. De este lado el Leaper también hace un chequeo de moral. El cual es bueno. También se va a mantener en control. Y los Thermagans fallan nuevamente. Eso hubiera sido la clave para poder ganar en dado caso puntos de victoria por ese control de objetivo. Eso sí. Vamos a utilizar la estratagema de Timming Brutes. Para traer de regreso a algunos de estos muchachos. Gastando punto de mando. Y vamos a ver si aquí están ya de regreso nuestros muchachos. Tenemos cinco nuevamente que se incorporan a las filas de los guns. Y eso es muy bueno. Logra mantener cuando menos un balance y un equilibrio en el montón de pérdidas que tuvimos. El Leaper de Von Ryan se separa del combate. Dándole un espacio cuando menos a los chicos que puedan disparar sus armas. Y vamos a la fase de disparos. Precisamente mis muchachos desde donde están van a abrir fuego contra lo que sobrevive de la artillería. Tratando de tomarlos por sorpresa mientras están calibrando su arma. Tratando de regresar a sus posiciones originales. Los chicos de Cadia reciben tres impactos y sufren dos bajas a final de cuentas. Eso va a mantener al equipo un poco sacudido. Que ahora los ve venir en una carga. Y aquí está mi distancia de carga la cual es exitosa. Los guns brincan arriba de la estructura del cañón. Ahora ya bastante dañado por los arañazos. Reciben dos daños adicionales. Laura se va a ir a cinco puntos de daño. Y vamos a resolver ahora sí los combates. Laura ataca primero con sus soldados de Cadia. Y hacen un solo daño que yo resisto con el terror de Van der Gass. No se les hace su última herida. Ahora los vamos a atacar de regreso. Y hacemos dos heridas a los soldados de Cadia. De esa manera la escuadra es completamente eliminada. Solo quedaba el lanzallamas y el sargento de la escuadra. El personal de artillería ahora ataca a mis guns. Y consiguen una sola herida. Yo fallo ese chequeo. Así es que voy a perder a uno de mis soldados. Los recién llegados. Los recién encarnados. El combate aún así no es todavía definitivo. Quedan todavía sobrevivientes atrás de la artillería. Pero es todo lo que queda ya en el campo de batalla. Dada las circunstancias. La verdad es que Laura decide emprender retirada. No hay manera de que estos soldados de Cadia puedan resistir todavía un ataque más. En la siguiente ronda la victoria va a ser para las fuerzas de los tiránidos. Que se consolidan en las ruinas de la antigua ciudad de Prometheus. Las fuerzas de Karsk ahora diezmadas. Los sobrevivientes desorganizados. Pero justo en la bahía médica del transporte principal de las fuerzas de Cadia. La comandante Priscila abre los ojos. Después de unos días en coma. Su mente está saturada con imágenes. De túneles. Sabe a dónde ir. Y allá llevará sus fuerzas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!